Y justo al día estás pidiendo que te olvide Que de la muerte te abandona el cielo Dices que Él no se merece este castigo Que no ha dormido y ha elegido Y que ya no quiera perder Así te asó el corazón, yo te lo pido Probablemente nos quedamos en el mar Estás diciendo por mi corazón ¿Por qué no sabes tres que solo grondirarnos? Es tan fácil que matarnos que morimos por amor Yo no voy a te respetar y que me perdone Dios Aunque no estés admirado y no me quieras escuchar Aunque digas que has denunciado y que me tengo que olvidar Yo te seguiré buscando desde mi audición Yo te amaré porque sigo enamorado Y es una cosa entretener Porque tienes que acercarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Lo que no sabes es que solo grondirarnos Es tan fácil que matarnos que morimos por amor Yo no voy a te respetar y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has denunciado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Yo te recondicionado Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Porque tienes que acercarlo Y me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré aunque no estés a mi lado Yo te amaré aunque no estés a mi lado Yo te amaré aunque no estés a mi lado Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré aunque no estés a mi lado Yo te amaré aunque no estés a mi lado Yo te amaré aunque no estés a mi lado